Bueno, yo soy de Mamera y me llamo José Gregorio, nosotros tenemos 3 días buscando el gas, no puede, no puede, lo que pasa es que, no sé que hay problema, tenemos con el gas que no puedo conseguir, y de paso nos venden una sola bombona por, por, por personas, entonces no sé qué es lo que pasa. ¿Desde qué hora está aquí? De las 4 de la mañana andamos buscando el gas, entonces mire la hora que es y no hemos conseguido gas, van a ser a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana y uno no sabe qué es lo que sería de, como es. ¿Qué cree que está pasando con el gas? El gas doméstico, ¿qué cree que está pasando? Coño, debe ser porque a lo mejor le va a haber un aumento de gas, como es su nombre. Y aquí estamos con el otro señor, ¿cuál es su nombre? José Efraín Calanche. José Efraín, ¿desde cuándo está aquí esperando por el gas? Aquí es las 5 de la mañana esperando por el gas, y aún estas son horas que no han llegado todavía. Cuando vienen los camiones de la Antima o la Jaguar, pasan de largo y no nos pueden vender más manos porque ya vienen vacíos ya. Quiere decir que no, 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 no tenemos gas ni para arriba ni para abajo. Entonces, ¿cómo quedamos con esto sin gas? Entonces, cuando uno llega a la casa, llegan unos sin bombones de gas porque la mamá lo está esperando para uno hacer su desayuno, porque no tenemos por qué cocinar. Cuando tenemos el gas doméstico, nosotros siempre lo necesitamos. Para el pitazo, Griselda Acosta.